Y por tanto creo que es oportuno de parte del Presidente de la República haber ido al Consejo de Seguridad y llamar la atención del conflicto que está ocurriendo en Haití. En este problema con Haití, ¿cuál es el nivel de aceptación que tiene el Presidente en la parte que tiene que ver con el manejo de la crisis de Haití? Bueno, yo vi un estudio la semana antes pasada que tenía 90%.